Las ocho maleducas rojas, ¿qué tal? ¡Se fue! Y el manotas que vive en la doctor es que se roba las autopartes, dice Maverick Shark. Ja ja ja, el verdadero final boss de la colonia, dice Abitobi. A ver, sígueme papá, sígueme padre, sígueme padre santo, a ver explota aquí, eso. Para eso me gustabas. Vamos por esa monedita roja que está ahí al filo, al filo de, al filo del nivel. A ver, y lo logramos. Moneditas gratz, gratz. A ver, vamos a matar al Shy Guy. ¡Al chico tímido! Moneducas. ¡Ah, volvió en la caja de nuestros sueños! A ver, moneda, ok. Llevamos 23. Pues vamos por las otras monedas rojas que están metidas acá. No sin antes llevarnos nuestra recompensa de ese monín. ¡Ay, no! Allá creo no hay monedas. ¿De qué se van a disfrazar en Halloween? Dice Abitobi, dice Maverick Shark, de quesadilla de queso. Y Pogo, dice The Barney. El dinosaurio que vive en nuestra mente. Y cuando se hace grande, es realmente sorprendente. Ahora, el cuervito este nos va a querer trolear. ¡Quitándonos la gorra! ¿Vieron? Ya me quitó la gorra. Mario y su bisoñé. Marca Acne. Ahorita se la quitamos, amigos. Ahorita se la quitamos por troll. Aquí no soportamos a los trolls. ¡Aquí nos alimentamos de troll! Un momento, ¿todas las monedas se quedaron acá arriba? Ok, ok. Ahí está. ¡Devuélveme la gorra! ¿Dónde quedó? Creo que se quedó arriba otra vez, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Contra todas las leyes de la gravedad. A ver, vamos a rodear un poquito por acá. A ver, tú, este pinche... Pinche, pinche. ¡Ah, moneda, moneda! ¡Moneduca! ¡El dinero! Dice Javi que se va a disfrazar de Ignacio. ¿Ignacio Villa? Una vidit. Vidit. A ver, vamos a ir hacia acá. Esquivé épicamente esa moneda roja. Como ya saben, mi experiencia con el vuelo en Mario 64 me avala. Y pues no tendría por qué ser diferente en esta ocasión, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Andar, andarse exponiendo. Porque Mario sabemos que es una basic bitch. Entonces se iba a disfrazar obvio de lo que está de moda. Te creas, te creas. O sea, sí. Pero no te creas. ¡Oh! Dice... Oye, Mario... Mario tiene muy poco laje, ¿eh? Yo digo... Y en dos segundos ya está... Respondiéndome, ¿eh? No sé si sentirme bendecido o atormentado. Sí, cañón, dice Mario. ¿Qué onda? ¡Qué atacante, señor! Atormentando, atormentándote. Me estoy sintiendo tentado a agarrar la estrella de las ocho monedas rojas. ¿Qué hacemos, amigos? ¿Agarro la estrella de las ocho monedas rojas o sacamos la estrella de las cien monedas? ¿Cien monedas o las ocho monedas rojas? Es que ya está cerca. Pues sí, pero en las cien monedas voy a tener que conseguirlas todas otra vez. Cuarenta monedas ahí adentro, ¿eh? Que sea lo que Dios quiera. Para las cien monedas necesitas entrar a la pirámide. Claro, por eso no podía sacar las ocho monedas y las cien monedas. Era una u otra. Lo dije justo cuando entraste. Es que estamos conectados, amigo. Estamos conectados. ¡Estamos conectados! Con la piedra que no hace nada. ¡No! 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 ¿Dónde se fue la moneda? ¿Dónde se fue la moneda, Kermin? Uy, ¿dónde no saque la estrella de las 100 monedas por esa moneda que se fue? Me doy un madrazo en... En The Bulls, no en The Bulls, en The Bulls. Sí me acuerdo que este nivel era el más castroso para sacar las 100 monedas. ¿Tú crees? A mí se me hacía más castroso el del arco iris, por ejemplo. En general, todo el nivel del arco iris se me hace súper castroso. Y ahí es donde se preguntará a usted, este, streamer vidente. Si se les hace castroso, ¿por qué lo siguen jugando? Pero tiene música cool. La del meme, pues. Ay, monedita, no te vayas. Por algo se volvió meme, claro. Maverickshark quiere que nos hidratemos. Ya me va a acabar mi tecito, ahorita voy a tener que ir por un vasito de agua. Qué buena faltase. Yo no sé, sea, cómo le haces para aguantar hablando. Este, el record es 5, 6 horas de stream de dibujo. No sé cómo aguanta 6 horas de estar hablando. Es muy cansado, yo ya me cansé. Miren, ya nos faltan... 14 monedas. 10 monedas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Qué buena aplastada, me metió esa cosa. Se oyó terrible, ya sé. Ese es mi secreto, Capi. Ese es mi secreto, Capi. Siempre estoy drogado. Digo, digo, cansado, cansado. Era cansado. Uf, corazón de melón. Y dice Mario, yo después de un rato ya tengo la misma energía. Por eso ya no te hemos visto streamear. ¿Va a haber más Halo Reach, Mario, esta semana? ¿O cuál es tu plan? Sí, seguramente. Nos faltan 6 moneducas. ¿Estarán aquí adentro de la pirámide? ¿O será otro capítulo de fracaso en la biografía interminable de Mario 64? Aquí no me acuerdo si aquí hay una. No, aquí no hay. Lo castroso es que voy a tener que volver a bajar y volver a subir. ¿O no? ¡Uf! ¡Qué hermoso, amigos! ¡Qué hermoso! Jesús, me has mirado a los ojos. En secreto, has dicho mi nombre. Este, pues, ya, mire. ¡Pum! Nos faltan 3 estrellas para acabar esta bonita sesión. ¿Alguien sabe cuánto tiempo llevamos de streaming, amigos? ¿De streaming? ¿De streaming gaming? ¿Dos horitas? Creo que sí vamos a terminar más o menos como en la sesión de la vez pasada. ¿Las dos orucas? Y creo que está bastante cool. ¡Cool, cool, cool! Diría el buen Javidú. Si todavía estuviera aquí. Tú estás bastante cool. ¡Ay, gracias! ¡Está aquí! ¿Ah, sí? ¿Anda de bowyerista? ¿De bowyerista? Está viéndote, pero está también tocándose. No lo dudo. Ahí van dos monedas rojas. ¡Dos moneditas rojas, amigues! Parece que ya estoy dominando este pedo de la gorra con alas. Y eso está padre. Vean. Creo que a lo mejor voy a agarrar estas dos así. Al hilo. Al hilo y... ¡Stitch! Ahí está, eh. Al hilo y Stitch. Dice Pantimedia's Javo. ¡Pantimedia's Javo! ¿Qué estás haciendo, Javidú? ¿A qué te dedicas esta noche? ¿Smash? ¿Estás dándole un ratito al Smash? ¿Estás, este... Haciendo números para los futuros negocios de xenomenoide? ¿Estás viendo cómo capitalizar el tema de los pins? Que sea... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué dice Eddie Wolf? Casi no, la verdad. Javi, no me respondas. Yo sé que a ti no se te da bien el multitasking. ¿Tú no puedes hablar y jugar Smash al mismo tiempo? Porque crasheas. Acéptalo. Es tu realidad. Es tu cruz. Cruz de navajas por un juego de Smash. ¡Ahí le estoy jugando a alberguilla, eh! Y ahí viene a joder el pinche cuervo este. Dice Mario Kael, más o menos. Bueno, más o menos se le da lo del multitasking. Yo digo que sí. A Mario sí se le da. A Mario Julián, no a Mario Bros. Bueno, a Mario Bros también se le da el multitasking. Dice... ¡Liste! Dice Mario, ¿tú tuviste peluches de Mario con gorrita de alas? No, nunca tuve muchos productos de Mario. De hecho, cada vez que salía algún producto oficial de Mario o de Nintendo, flipaba porque no era común verlos. Por eso ahora que hay amigos, yo flipo. ¿Peluche de Mario? Dice Abby. Era mi peluche favorito y lo perdí. ¡Ay, qué horror! Es que... Peluche favorito está destinado a morir, la neta. Pyramid Puzzle, dice. Eso, a la primera Ramona Flowers. Rojo sigue vivo, la neta sí, pero es que yo no lo he sacado nunca. O sea, es peluche de cama y ahí se queda. Rojo, para los que no sepan. Rojo, para los que no sepan y para que lo anoten en la wiki de Xenomenoide, es mi teddy bear. Es un oso polar con los cochonetes rojos. Cochonetes rojos, sí, son las gomitas. Los cochonetes son las gomitas de las manos que tienen todo animalillo, mamífero. Creo que no solo mamíferos. Creo que sí, no sé. Pero es lo que los hace. Es como la suela de sus zapatos. El cool, 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 ¿sí? Lo popularizó Brooklyn Nine-Nine. Pues este Javi lo dice de una forma más chistosa. Entonces para mí es un cool, cool de Javi. ¡No, no! ¡No, no es cool! ¡Uy! Lo que huele a chetos, exacto. Los cochonetes es lo que huele a chetos. Estoy diciendo Mario Julián y no Mario, solo Mario, porque yo siempre le digo solo Mario. Porque ahorita es muy confuso hablar de Mario, está jugando ahorita con Mario. Y ahora que hay que tirarse en estas basecitas y atinarle a todas. Atinarle a todites. ¡Ah, qué pentonto! Creo que nada, nos va a faltar esa, ¿eh? Nos va a faltar solo una. ¡Ah, perspectiva! Sí, Mario, la perspectiva aquí. La cámara, más que nada. Más que nada, la cámara es la que yo creo que es un troll. Con nuestra cámara troll. Que, como pudimos ver en el capítulo 1 de este gameplay, la cámara no es nada más... No es... Es nada más... Ni más ni menos que... ¡La Kitu! El enemigo de Mario, que está trepado en una nubecita y que, como no iba a salir como enemigo en este juego, decidió ser tu camarógrafo. Tu stalker oficial. Dice, Pantimedias Javo. ¿Qué hago? ¿Qué hago a cada rato? Me dio un microinfarto a mí también. Con cuidado. Con cuidado, bebé. No. ¡Eso! 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 Es como Tomoyo, te graba todo el tiempo, sí. La Kitu en Mario 64 es como tu Tomoyo. Nada más que... La Kitu no te viste. Hasta Mario Odyssey. Que pronto traeremos Mario Odyssey al canal, ¿eh, amigos? No hemos tenido ningún contenido de Mario Odyssey en Xenomenoide. Y eso es muy triste. Eso es... Imperdonable. 59 moneducas. Estamos a una. A sacar una... Para dejar listo el siguiente Bowser. Porque el siguiente stream lo vamos a empezar con el segundo castillo de Bowser. ¿Les late? O sacamos directamente a Bowser. Directamente a Bowser o dejamos el principio de Bowser para la siguiente. Mario dice que mate a Bowser. ¿Bowser o estrella regular? Digan en el chat. Porque para poder ir con el Bowser, primero tengo que sacar una estrella de aquí. Bowser por el dibujo de mañana. Dice Mario. Y tenemos otro hermoso, divino nivel de agua. ¿Quién le mama estarse sumergiendo en el agua para sacar estrellas? No, termínalo. Hoy juego en Speedrun. Sí, yo digo que sí. Si vas por Bowser, va. Vamos por Bowser entonces. Entonces este gameplay lo vamos a acabar con 61 monedas. Porque este Bowser no sale. A menos que hagamos que el submarino de Bowser emerja. De hecho, este nivel es muy raro. Porque casi podríamos asegurar que todo el atractivo del nivel es este submarino gigante. Que después de la primera estrella desaparece. Eso es muy triste. Vamos a cantar. Te patearé el trasero Bowser. Voy a buscarte a tu casa. Y cuando estés durmiendo, te patearé el culo. ¡No! Pues ya sacamos la estrella y vean como todo se fue para atrás. Entramos con el Bowser. Entramos con el Bowser. Este es el segundo Bowser. Vamos a juntar. Vamos a juntar. Vamos, vamos a juntar las ocho monedas rojas de este pinche nivel. No sé. No sé dónde el picho está. Ya se me olvidó. Sí. ¿Dónde están las estrellas de aquí? Si ven monedas rojas. Ponganlo en el chat. Porque si no las veo, ustedes se enojarán. Y si se enojan, si triste me pondré. Por eso hay que buscar las ocho rojas rojas de aquí. Si eso fue rápido. Qué rápido quiso decir monedas. No estrella, sí. Pues no puedo hacer dos cosas. Al mismo tiempo, Mario. Deja de bulearme. Por favor, dime que sí. Ya se me estaba yendo una moneda roja. Estaba aquí arriba. Si me muero aquí o sí. Vamos desde el principio. Y eso me caga así. O sí, casi muero. Oh, 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 oh. Vamos a subir a donde estaba yo. Antes de ir por la moneda que casi se me olvidó. Senomenoide el musical de disfraces. Wow, me late la rola. Sí, es la mejor. Ya me partí el hocico. Como siempre sí. Oh, sí. Y siempre me dolió. Ya me tiré. Un dientón. El de leche. El de leche. El dientón se lo tumbó. ¡Ay! Y cuando puedo dejar de cantar. Ya me canse. Eso de cantar es un dolor en las pelotas. Cuando se va a acabar. Porque son cinco minutos. Y creo que apenas llevo uno. Oh, sí. ¡Ya! Gracias, ¿eh? Gracias por liberarme de ese genjutsu llamado sermeroide el musical. ¡Ay! ¡Ay! Con que buleando al prójimo culerito. Este, te rifaste. Gracias, Mario. Gracias. Es un placer poder consentir a mi público conocedor. Y librarlos a man de la corrupción. ¿Cuántas monedas rojas llevo? Como cinco, ¿no? ¡Oh! ¡Vidita! ¡La vidita, brother! Aquí hay roja, aquí hay roja. ¡Nos faltan dos! Dos monedas rojas y un dinosaurio. ¡Yakma-hoo! ¡Yakma-hoo! ¡Ay, güey! Los streamers maratónicos son mis amas. Son mis héroes, ¿eh? ¿Cómo pueden jugar tanto tiempo y hablar? Y... Y no morir en el intento. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Oh, Dios! A ver, dice Abby Toffee, no había visto El zapatote de Mario cuando patea Sí, mira Zapatote Como en los zapatos de Izzy y Sumi, en el reboot De Digimon Usa unos zapatotes Épicos Ok, ok, vamos a hacerlo de otro modo Tremenda chanchión La canción está chida, ¿no? Está Cool, 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 cool Cool, cool Oh 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 Este Uno También un dato curioso gratis Es que Este soundtrack En físico Son aproximadamente Unos 22 tracks En un solo disco Y cuesta En el mercado negro Como 5 mil baros Bueno, no en el mercado negro Oficialmente cuesta Como 5 mil 6 mil baros Unos 22 tracks 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 Unos 22 tracks